Si estás en Tepic, Nayarit, sintoniza en Serio Noticias por el canal 117 de Megacable. En 1953 nace uno de los bajistas más famosos del mundo, Jerry Lee. Además de ser compositor, cantante y productor, era el líder de la banda Rush. Junto con sus compañeros de banda Alex Lifeson y Neil Peart, fue honrado con la Orden de Canadá el 9 de mayo de 1996. Siendo la primera banda de rock en recibir dicho reconocimiento. Bueno, pues ya estamos de vuelta, estamos en el segundo bloque de información aquí en Serio Noticias. Les recuerdo nuestras tres emisiones, 7 a 8 de la mañana, 3 a 4 de la tarde y 11 a 12 de la noche desde Cuernavaca para toda la República Mexicana. Le comparto, el gobierno federal está anunciando que va a apoyar a todos estos planes que se tienen pensados en contra de la violencia, en contra de la inseguridad con 2 mil millones de pesos. Prevención de la violencia y la delincuencia, el gobierno federal destinará este año 2 mil 465 millones 295 mil pesos en focos rojos ubicados en 95 municipios y 5 delegaciones del Distrito Federal. Así lo dio a conocer Roberto Campa al Senado. De acuerdo con la información entregada por el Subsecretario de Prevención y Participación Ciudadana de la Secretaría de Gobernación, se han identificado lugares a nivel nacional que son el foco rojo de la delincuencia, por lo que el gobierno aplicará programas y acciones de prevención que van desde la detección temprana de problemas de aprendizaje, actividades deportivas y de orientación sexual, hasta prácticas contra la discriminación, proyectos de trabajo, diagnósticos sobre el suicidio y actividades formativas de nuevas masculinidades. Los documentos determinan que el gobierno actúa en polígonos que incluyen 3 mil 234 colonias y precisa que a los focos rojos de Acapulco Guerrero se le destinarán mayores recursos, con un total de 99 millones 362 mil 920.62 pesos. Los otros municipios a los que destinará mayores recursos son Puebla Puebla con 55 millones 638 mil 896 pesos, León Guanajuato con 49 millones 200 mil 706 pesos, Torreón Coahuila con 42 millones 600 mil 273 pesos, Guadalajara Jalisco con 41 millones 415 mil 503 pesos, la Gustavo Amadero del Distrito Federal con 41 millones 140 mil 822 pesos, Mexicali Baja California con 40 millones 828 mil 809 pesos, y Nuevo Laredo, Tamaulipas con la cantidad de 40 millones 820 mil 932 pesos. Sin embargo, el estado que abarca más municipios con focos rojos es Nuevo León con un total de 12, seguido de Jalisco con 6 y Querétaro con 5, mientras que Chihuahua, Michoacán, Morelos y Oaxaca tienen 4 municipios cada uno en la lista de apoyos. En el Distrito Federal, por ejemplo, se implementará a lo largo de todo el año una estrategia cofinanciada por la IP para emplear a mujeres a través de la cual se otorgará un apoyo económico de 50 mil pesos por proyecto productivo o sustentable a los 60 proyectos seleccionados de acuerdo a los requerimientos. Informo para En Serio Noticias, Giovanni Carriche. Bueno, pues ahí está la información. Híjole, un tema me parece preocupante, demasiado, y es que ya hemos platicado este particular desde hace mucho tiempo. Vaya, la estrategia anterior del gobierno de la República era combatir la violencia con más violencia. Hasta ahora se está pensando en generar programas de prevención en contra de la violencia, pero me parece a mí que la prevención máxima para erradicar la violencia de alguna sociedad, de alguna colonia, de algún lugar es el arte, la cultura y el deporte. Desde mi muy particular punto de vista, esa lana debe ir invertida a ese tipo de programas con la finalidad, el fomento al empleo también, con la finalidad de que la gente se quite de la cabeza la posibilidad siquiera de formar parte de un grupo criminal. En teoría, esto que estás mencionando sería lo ideal que estos recursos vayan a programas que nos estén resaltando las actividades culturales, las actividades deportivas, para que efectivamente los jóvenes, en su mayoría, pues no tengan esa tentación de estarse acercando a grupos delictivos. Pero por desfortuna, vemos también que en lo que se ha podido estar aplicando estos programas, se está destinando a actividades masivas en donde no siempre estos recursos cumplen con su cometido. Se desarrolla un taller, se paga a un artista, se contrata a cierto deportista para dar una plática, etc. Y vemos que ese dinero se destina a pagar eso, pero los que van, pues solamente son los fans del cantante, del deportista y no hay una continuidad. Creo que esta falta de planeación, aún todavía falta, yo creo que es bueno que tan o menos ya se tenga un presupuesto, que se tenga detectado, lo decíamos hace unos días, las colonias con mayor violencia, conflictivas en donde se puedan estar atacando esos problemas de raíz, pero creo que todavía falta mucha mayor planeación, porque los programas no están cumpliendo su cometido, porque no hay un seguimiento. Muchas veces, o sea, hoy se anuncia una inversión de más de 2 mil millones de pesos, pero así sean 5 mil millones de pesos, si el dinero no está bien enfocado, no tiene ningún sentido. Y lo que a mí me parece, antes de que se nos termine el tiempo, lo voy a decir, es que no se le ha dado, aunque sí, como decimos, ya se está tomando en cuenta, no se le ha dado la prioridad a estas cuestiones culturales y deportivas, como se les debería tomar en cuenta, y es todo lo que diré, porque me presionan ya con el tiempo. Bueno, está bien, para que ustedes hablen más, preséntenos el siguiente tema. Justamente nos vamos a ir con el siguiente tema, como siempre yo, muy alerta al siguiente tema, por supuesto. Hablaremos ahora de la continuidad en las detenciones de policías, un tema bastante serio, policías y funcionarios, esto en el estado de Michoacán. Vamos a ver la información. Más de 30 policías fueron arrestados en municipios de Michoacán, por supuestos vínculos con el crimen organizado y algunos de ellos, por su posible participación en asesinatos de mandos policiales, informaron funcionarios de este estado. Agentes de las fuerzas federales y estatales capturaron al exdirector de Seguridad Pública del municipio de Tarimbaro y al excomandante de esa misma corporación, además de 18 elementos, en activo. Informaron fuentes de la Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán. Las autoridades indagan si los detenidos tuvieron alguna participación en los recientes asesinatos, de tres altos funcionarios de la Dirección de Seguridad Pública de Tarimbaro. Por otro lado, en un operativo casi simultáneo, pero en una zona indígena de Charapan, fueron detenidos 12 policías municipales de ese poblado. Un funcionario del Centro de Investigación de Seguridad Nacional, la Agencia Mexicana de Inteligencia, confirmó que a raíz de esos operativos, familiares de los agentes arrestados se preparaban para realizar bloqueos en carreteras de la zona. La semana pasada, 28 policías de Quiroga fueron arrestados por presuntos nexos con el crimen. Cinco de ellos, acusados de comerciar drogas, confesaron proporcionar desde hace años información policíaca a células criminales. Bueno, el caso de Michoacán ya lo hemos platicado varias veces. Híjole, me parece grave porque supuestamente, supuestamente se está generando una limpia al interior del sistema de gobierno de Michoacán, donde hay claramente una infiltración del crimen organizado, pero vemos también, como el caso de Mireles, de José Manuel Mireles, vemos también una estrategia, dice el líder de Autodefensa, su abogada con la que nos dedicamos el fin de semana pasado, que hay la estrategia de ir en contra de unos, pero no en contra de todos, y más bien en apoyar también a, en este caso, Servando Gómez Martínez Salud. Pues esta aseveración no está muy alejada de la realidad, esto lo hemos visto no nada más en el estado de Michoacán, sino también en otras entidades, y esto también abre esta postura de decir, bueno, ¿quiénes son los que sí y quiénes son los que no? O sea, al no haber un trato justo en donde se esté atacando al crimen por igual, pues entonces también abre una nueva brecha en el estado de Michoacán, pues bueno, hemos estado viendo detenciones de personas que podrían estar ligadas al crimen organizado, servidores públicos, y ya lo hemos abordado también en esta mesa, Alberto Giovanni, sobre estas infiltraciones que no son nuevas, pero que sí abren la señal de alerta para el próximo, para el próximo periodo electoral del 2015, porque esto viene a poner un poco en entredicho la honestidad y demás. Anteriormente mucho se había dicho de la infiltración del narco en los funcionarios, ahora también vemos la infiltración del narco directamente en las campañas y en los candidatos, o sea, desde el inicio, en el momento en el que un partido político elige a una a una gente para ser candidato, se fijan muchas cosas y entre ellas la capacidad económica que pueda tener para sostener una campaña tan importante porque no es solamente el dinero que le llega del partido político, sino lo que él tiene que apostarle. Y en muchos casos vemos que lo que tienen que pagar de campañas, ¿qué ha pasado? Bueno, ya casi nos vamos, que tienen que pagar de campañas, es mucho mayor a lo que van a ganar también en los procesos. Has dicho la última palabra. Se ha terminado el tiempo, muchachos, pero aquí estoy yo, aquí estoy yo llorándome, tendré que reservar mis comentarios porque el tiempo se ha terminado, pero al menos cuando van a un corte comercial, ¿no? ¿A un corte? Ya nos vamos a ir al siguiente corte comercial, no se despegue, continuamos con mucha más información. En 1966, el cantante Bob Dylan estrelló su moto cerca de Woodstock. Este accidente casi le cuesta la vida, lo que lo llevó a retirarse por un tiempo de la música. Llevaba prácticamente cinco años en lo más alto. Desde que llegó a Nueva York en enero de 1961, su fama y su prestigio no habían hecho más que crecer. Pero con el accidente, las graves heridas sufridas apartaron a Dylan de la vida pública. Si estás en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, sintoniza En Serio Noticias a través de tu canal 117 de Megacable. ¡Suscríbete!